¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy presentamos el especial 4 años en el canal. ¡Yupi! Sí señor, sí señor. ¿Te han pasado 4 años? Pues vamos a empezar con el especial. ¡Preparados! En 3, 2, 1 y empezamos. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empecé este canal hace 4 años, el día 6 de mayo del 2017. El primer vídeo del canal es el del famoso Wadrupy 3x3 y donde utilicé una cámara de vídeo pequeña, ¿vale? No es esta, es otra más pequeñita, bastante seria y bastante... ¡Ay qué miedo tengo! ¡Ay que me va a comer! Y la que exagerada, la que exagerada, la que exagerada. ¿Quieres verlo? Muy bien. Si quieres verlo, abrilante. Te dejo aquí el trazo del vídeo. Espera, esto que arriesgas. Es complicado. Pero si no sale, y sale de... Cuando ya has terminado... Si, has visto bien, has visto bien. No he dicho ni ni hola, ni adiós, ni no he hecho nada. O sea, era en plan... No te has despedido de la gente, eres muy borde. Y corto, ¿sabes? En plan, ahí te quedas. Ni adiós, ni muy buenas, ni aquí tienes más vídeos. Bueno, en parte era lógico, ¿no? Porque no había más vídeos. Despídete de otra manera, despídete de otra manera. Que gracias a siempre, a la... ¿Cómo estás la cámara? No, di adiós, di hola, di... Bueno, pues nos vemos el próximo día. Este es la primera colaboración que hice. Y la primera vez que salí yo en cámara. Un dos por uno, se podría decir, ¿sabes? Te dejo un trozo del vídeo, un fragmento... Para que... Bueno, para que veas el vídeo, básicamente. Sí, tengo una fobia... Muy fuerte a... Lo que son las agujas... De los médicos... ¿Qué pasaría? ¿Tú te asustías de Casper? A ver, el sustillo es el ostras, sí. Sí. Pero lo que es miedo de los que caen, yo creo que no. Yo también estoy sorprendido. Por el poder que tengo ahora. Primer gameplay, o de los primeros gameplays, de Roblox. No es que se vea muy bonito, ni... Ni que sea una maravilla. Me acuerdo que dije, pues mira, lo grabo, Pachuto y lo sumo. Y este fue el resultado. No te esperes gran cosa, ¿eh? Yo te aviso. Este fue el resultado. Vale, podemos elegir entre cárcel para escapar de aquí. Voy a poner en primera persona, que mola. Eh, vale. Vale, aquí falta un... Como un asa, para poder abrir eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tarde o temprano me tendríais que ver la cara. Digo yo, ¿no? No me vais a esperar aquí 20 años para que yo muestre mi cara, ¿sabes? Entonces, es que estoy viendo los calcetines que he cogido esta mañana, habían desaparecido y se han metido debajo de la misita por la cara. No sé cómo lo han acabado ahí, pero bueno. Y dije, pues voy a hacer algo más o menos original y que la gente diga, ¡ostras! Entonces, estuve mirando varios vídeos en YouTube de cómo la gente mostraba su cara. Algunos me parecían un poquito rollo y otros bastante currados. Entonces, se me ocurrió esta idea. Bueno, y después de tanta tontería, soy yo. Y ya, si a partir de ahí, ¿qué pasó? Es de hacer costos de trajes como este. Oiga, ya está bien de llamar, ¿eh? Oiga, gracias. ¡Vete! Fue cuando llegamos al especial 100 suscriptores. ¿Cuánto has tardado en conseguirlo? Pues tres años y medio. La verdad, las cosas como son. Salió un poco mal, salió un poco rana, como siempre. Quedó divertido, quedó gracioso y este fue el resultado del vídeo especial 100 suscriptores. ¡Sorprende, Ben! El relax, ¿vale? Momento. ¿Concentración? Que pedí un montón de tiempo, ¿sabes? Porque ya que me quería preparar el 100 suscriptores, ¿qué por qué? Él quería que se fuera especial. Especial, ¿no? Especial, ¿no? Especial, ¿no? Especial, ¿no? Especial, ¿no? Especial, ¿no? Espero... Espero que se haya grabado todo esto y que no haya hecho el tonto aquí. Y a continuación vamos a empezar a ver los últimos vídeos, ¿vale? Del canal. Uno de ellos es la primera reacción oficial en plan buena, ¿vale? Porque hice una hace tiempo que no me encuentro en ese vídeo, supongo que me lo morré. Pero la vergüenza ajena, básicamente. La verdad, las cosas como son. Hacia tiempo que quería hacer un vídeo así. Eh, no te vayas todavía. Porque mucha gente dice, bueno, hemos acabado aquí el vídeo y se va. Pero espérate a que acabe, espérate, que no he terminado. No te vayas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así que te lo digo, no te vayas. Si no he terminado todavía, no te vayas. A lo mejor falta media hora y al final del vídeo, pues pongo algo. Y tú no te has enterado. ¿Por qué? Pues porque te has ido a mitad del vídeo. Ha sido culpa tuya por irte. Oh, rayos. ¿Has hecho más cosas? Aparte de reacciones, aparte de... ¿Qué haces tú en tu canal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué contenido haces? Eso va al final del vídeo. Y yo no sabía si iba a salir bien, iba a salir mal. Y este fue el resultado. Del vídeo que, bueno, han salido muy bien. Bueno, yo creo. Yo creo que han salido bien. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Y este fue el resultado de este vídeo. Es cortito, pero bueno, es divertido. ¿Cómo vas a hacer el popo? Oh, quips. Espérate, que no tiene gapa. No tiras de la cadena. Ser cuchinos. Por favor, tiras de la cadena, hombre. Tiras de la cadena. No sé cómo se me vino a la cabeza. O sea, le sigo de hace muchísimos años y hace tiempo quería hacerlo. Y bueno, este fue el resultado de la parodia a AuronPlay. Y que desde aquí te mando un abrazo muy grande. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Que en verano hay que darse airecito. Vamos a darte un poco de airecito. ¿Eh? ¿Qué da aire? Claro, es que esto, esto da aliento de perro. ¿Qué mierda es esto? Hoy os traigo un videaco que hace tiempo que no traigo un guadapop. ¡Hala guadapope! Y por último, el último vídeo de hace poco, de hace nada, es el penúltimo vídeo, si no me equivoco, en la que pues reacciono a cosas que pueden pasar en el futuro, ¿vale? Y no, y espero que lo pase porque hay cosas muy laras y que dices, pero que esto que se ha inventado, está, que se ha inventado esta cosa. Si quieres verlo, te recuerdo que te lo dejo abajo en los comentarios y o en la descripción, ¿de acuerdo? Y este fue el resultado. Muy blanquita. Tú estás tomando demasiado el sol, tienes que salir de más a la calle. ¿Tú qué quieres que haga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te informo sobre la situación? ¡Atención! ¡Atención! Ahora tengo la nariz llena de bocos. ¿A que sí? ¿A que no? ¡Pam, pam, pam! Vamos a comprobarlo. No. ¡Gracias! Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Bien, después de haber terminado con la primera parte del especial de este vídeo, vamos por la segunda parte del vídeo. ¡Caya esto me quedará puerto, esto que me voy a pegar. Y la mala leche que me va a ganar. ¿Por qué creé el canal de YouTube? Me hacía ilusión, básicamente, me hacía ilusión de empezarlo. Y claro, al ver a otra gente que podría hacer algo entretenido y divertido, pues digo, pues yo también. Pues dije, pues yo también, voy a intentarlo, voy a probar a ver qué contenido hago. Básicamente hago lo que me apetezca, porque yo sé que si hago un solo contenido me aburriría. Me aburriría, literal. Me aburro y se me quitan las ganas. ¿Cuándo subo vídeo? Pues cuando me da la gana, cuando me apetece y todo eso. ¿Es un vídeo donde diga cosas sobre mí? Pues ya hice uno, que si no lo encuentro, bueno, sí, lo he encontrado, lo he encontrado, pero no lo he puesto. Porque claro, ya había bastantes vídeos y bastantes cosas que decir y hacer. Así que te lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ese vídeo, o por aquí, no sé si sale por la izquierda o por la derecha. Te hago una flecha y ya está. Cuando llega veranito por ahí, estoy un tiempo sin subir, ¿vale? Porque vacaciones, son vacaciones. ¿Qué quieres que te diga? He empezado, Woody. Y dirás, si esto lo tienes como hobby, ya. Pero es que claro, no es lo mismo grabar un vídeo en verano que en invierno. ¿Vale? Ahora, entre comillas, se puede grabar, ¿vale? Porque yo lo ciono todo. Pero claro, ten en cuenta que tengo dos focos. Cosas que antes no tenía, nada más de ilusión. Tengo dos focos. Está cerrado. Claro, esto en verano, ¿tú sabes del calor que tengo? ¿Tú sabes de la asfixia que da? Y claro, no voy a poner ventilador porque se escucha de fondo. Y tú no querrás que se escuche de fondo, ¿verdad? Pues yo, yo te lo digo. Se acabó.